bienvenidos chicos chicos de youtube fue un video de las sofás parte 2 o de las sofás 2 el y sigue cabreada porque ahí está la preñada tumbada una se acaba de de enterar que la una es inmune a las esporas y la otra se acaba de enterar de que está preñada y yo me acabo de enterar de que ahí tengo un coleccionable, bueno este ya lo sabía yo que está aquí, coleccionable perfecto vale, pues tenemos el coleccionable este, aquí tenemos otro coleccionable casandra la tragedia de casandra vale, tenemos el panfleto vale, vamos a subir la escalera que tenemos nota a la izquierda podríamos investigar un poquito la zona más que nada por si hay recursos, pero no tiene que pinta de que vaya a haber recursos como pastillas y cosas de estas al menos no la sin prevista pero bueno joder embarazada bueno, tú la has ocultado al otro o sea que tampoco es que seas mejor que ella vale, tercer coleccionable la nota de la izquierda que es esta así que uno, dos, tres me la guardo a ver, vale, estos papeles no son para esto necesitamos de los otros recursos vale, por ahí no veo nada sigamos por aquí ok, en el pasillo tenemos tarjetita vale, sigamos en esta parte de atrás tenemos una puerta estamos llenos de aquí de aquí, de aquí empleado solo total, no creo que le vaya a molestar ya a nadie eso para luego porque antes vamos a abrir la puerta para ver que tenemos oh, tenemos partes por aquí, ¿no? bien partes y esto y por supuesto la notita otra nota vale y lo único que nos queda ya porque tenemos ya uno, dos, tres cuatro, cinco nos queda un coleccionable que es cuando abramos la puerta del teatro, ¿vale? hasta entonces nada de nada nos queda un único coleccionable en esta zona pues vamos a traerle la corriente que tengo que ir fuera a enchufar parece que sí vamos estoy poniendo perdita se pone chupasquero ahora, ¿sabes? se pone chupasquero cuando ya está más que mojado te has chabuscado, amiguito vale uno dos y tres ya está ya he lloviendo y todo nos vamos a llevar una chupasquero no, vaya a ver por aquí no creo que haya nada no, no no tiene pinta vale bajemos este capítulo yo creo que va a ser muy de de interludio porque ya llamamos esto se puede quitar esto sea para luego como digo solo me queda un coleccionable así que no creo que cueste demasiado a ver que sintonizamos un radio le busca la frecuencia de radio le a ver que encuentras anda, mira unas llaves pues las que yo quería las llaves que yo digo que me hace falta para la nota así vamos para allá nos salta la barra la nota supongo o sea la sala estará abajo digo yo cuando el baño no había visto o si no me suena he visto pastillas si bueno unas pocas no mucho pero a ver la sala no parece que sea abajo ah no si es aquella si que parece que es esta vale me puedo empastillar no no voy a comprar esto la bomba turdidora se convierte en bomba de humo no no porque aunque es verdad que la siguiente es más curación prefiero la velocidad de movimiento más que la bomba de humo ahora mismo vale y último coleccionable en el nivel como digo el último coleccionable lo tenemos por allá te hubiera gustado esto esto es más teatro que peli pero como tú digas sanita último coleccionable teatro 25 dólares en puerta bueno pues ya estaríamos creo porque ya cuando abramos esto seguramente sea el final del capítulo solo eran 6 coleccionables así que fácil que va ya hasta ¡Suscríbete! 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 Me encanta cuando retrocede al pasado Tres años debería haber Bueno, esto es... Mira, aquí era más feliz Bueno No sé ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo No te lo pienso decir Bueno ¿Es un elefante? ¿Es un... ¿Descapotable? No lo vas a ver ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Porque tienen nombres Pues no lo sé Pero se dice camada ¡Qué chorrada! No es una camada de gatitos Vale, vale ¿Es un globo? Más andar y menos... No estamos ni andando Qué mona Bueno, pues... Vamos a dejarlo hasta aquí Porque esto ya es otro... Otra sección, ¿vale? Que tiene sus propios seleccionables y todo Así que nos vemos en un próximo vídeo Y yo creo que se reflejéis muy bien Continuemos con todo lo que tenemos por delante En un es poco nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!